La Escuela de Bellas Artes tiene programado para los días 19, 20 y 21 de diciembre la realización del musical llamado Un Cuento de Navidad, donde se mezcla el teatro y la música. Es un formato artístico de ensamble que tiene como propósito unir diferentes ramas de las artes, entre las que se encuentran en este caso el canto, la actuación, la danza y obviamente otros elementos que apoyan todo este proceso como es el tema escenográfico, coreográfico, de técnica vocal y demás. Un Cuento de Navidad es una historia que llama a la reflexión de la necesidad que tenemos todos los seres humanos del cambio interno, sobre todo en una época tan hermosa como la época de Navidad. Es una historia para ver en familia. Es importante que la comunidad conozca los mecanismos específicos para la entrada a este espectacular evento. El mecanismo de entregar una boletería numerada tiene como sustento dos circunstancias que es bueno que conozcan. La primera es controlar el aforo del teatro porque sabemos de la demanda y de la afluencia de público que tiene este evento en particular dentro de la escuela. Pero eso no va desde ningún punto de vista a limitar la entrada al teatro. Simplemente durante los primeros 15 minutos una vez se abren las puertas del teatro son para la gente que tiene la boletería numerada. Los otros 15 minutos puede acceder todas las personas con boleta numerada o sin boleta numerada. Simplemente que queremos darle una serie de prioridad a la boletería numerada en el sentido de que puedan tomar los mejores puestos y demás. Una vez lleno el aforo del teatro, que son 550 personas, inmediatamente se cierra el teatro y ya ahí si llega una persona más no vamos a poder permitirle la entrada. Los agradecimientos se extienden a los que han hecho parte de este trabajo. Agradecerle al Magister Edgar Sánchez por todo su apoyo, por confiar en la Escuela de Bellas Artes y en cada uno de los docentes que está involucrado en este proceso de formación. Agradecerle a los estudiantes, a los padres de familia, a los egresados, a todas las personas que han hecho parte del equipo, a los organizadores, al equipo organizador, a todos y a cada uno de las personas que han hecho que este evento sea posible. Asimismo se hace la invitación para que toda la comunidad asista a ver este evento. Una vez más los invito a todos a que nos acompañen a partir de las 7 de la noche en el teatro principal de la Escuela de Bellas Artes, los días jueves, viernes y sábado. Jueves 19, viernes 20 y sábado 21. Pues los esperamos a todos y esperamos que sea del gusto de todos los que están acá. Aquellas personas que estén interesadas en asistir a este evento se pueden acercar a la Escuela de Bellas Artes a reclamar la boleta. ¡Gracias!